Es producto de la visita de la Subsecretaria de Turismo de la Nación, Silvana Viacchetti, que cuando nos vino a visitar por el 50 aniversario de las áreas protegidas en representación del Ministerio, nos comentó de este nuevo desarrollo y este nuevo pensamiento que tiene desde el Ministerio de Turismo de la Nación, de continuar con algunos productos. Y hay una dirección específica de productos y uno de esos productos es el turismo religioso. Y en eso está muy bien insertado el Viacruz y Submarino, lo cual nos llena de orgullo porque nos costó mucho tiempo. Es un evento que si bien trasciende nuestras fronteras, tiene mucha promoción y así nació, ahora va a ser incorporado a un plan estratégico del turismo religioso con todo el país. Entonces se creó una comisión federal de turismo religioso donde Puerto Madryn, en mi representación, va a ir en representación de todo Chubut y parte de Patagonia, con este producto y con otros productos más que se van a ir delineando. Esto es importante porque teniendo en cuenta que se viene la Semana Santa y el desafío es empezar a generar nuevamente una inyección de turismo hacia nuestra zona, el Viacruz va a estar presente. Nosotros lo que hicimos en esa mesa es elevamos material que va a servir de difusión, nos vamos a traer una guía para corregir, para que sea una guía para presentar en el exterior porque se está evaluando nuevos mercados, el mercado de Italia, el mercado de España y el mercado de Brasil y México como potenciales destinos para captar turismo religioso que venga a nuestro país. Gracias.